muy buenas amigos supermotor online bienvenidos a la sección al volante hoy tenemos un invitado especial porque recién llega al mercado español con una nueva motorización algunos retoques ya esperados desde su lanzamiento y aquí le tenemos es el berlina francés de la marca renault el renault talismán y ni chale parís con el nuevo motor 225 caballos gasolina con caja automática edc de siete marchas vamos a ver si este modelo berlina puede seguir manteniéndose en el mercado como una buena alternativa para los que buscan este tipo de coches están en peligro de extinción bienvenidos ah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Unas ópticas LED Purvision en equipo de serie Que realza este acabado Para este berlina con una buena Buenas de iluminación Y un buen detalle a nivel estético La firma lumínica va justo aquí En este formato Formato de C Invertida Que le da una vistosidad a todo el conjunto Sobre todo en nocturno Y un carenado Predominando la parte de negro brillo Con los cromos Que dan paso a este Cromo que acompaña tanto a las ópticas Como a la parte central Donde dice Iniciales ¿Vale? Que es el acabado tope de gama Del talismán Un paragolpes Muy sencillo Elegante No marca una deportividad Ni nada por el estilo Porque no es su cometido Pero aquí podemos ver esta parte En cromo Los antinieblas Y un faldón muy elegante Sin mucho diseño Ni algo mezclado en negro Ni nada Simplemente con el color de la carrocería En este plata tan bonito Que realza las mezclas de negro y cromos Que le dan ese toque muy elegante al conjunto Y una matrícula que va en lo más bajo del frontal Pero dicho esto Vamos a ver el lateral Bueno repasamos el lateral Aquí tenéis las dimensiones de este berlina Un berlina con prácticamente 4 metros y medio De longitud Un ancho Y una altura Muy propias de este segmento de berlinas Prácticamente yo diría premium lujo Porque con esta Caudo Iniciales París La marca Renault Intenta entrar en este Segmento premium Y a mi modo de ver Está bastante logrado Así que es un modelo Prácticamente de acceso A un coche de acabado premium Como os he dicho Tenemos este nervio que nace del capó Y que da paso a la aleta Una aleta con un tamaño bastante reducido Para el tamaño del coche Pero marcado por estos pasos de ruedas Pero marcado por estos pasos de rueda Que van justo por la parte más baja Y llega al paso de rueda trasero Este elemento en cromo y negro Con Iniciales París aquí en la aleta Y marca Toda esta zona de nervio muy tenue Hasta la zaga Una puerta con buen empaque Buena altura Está muy bien Y las carcasas del color Del conjunto En este caso plata Con los intermitentes incluidos Llevamos estas llantas de Iniciales París Del equipo de serie De tamaño 19 pulgadas Montando en unas gomas 245-40 de perfil Unas gomas continental En este caso Que le dan un buen aplomo Y buena dinámica a todo el coche Como veis Las lunetas van Protegidas O adornadas Con este elemento en cromo Por todo el borde Aquí llevamos el anagrama Ford Control Que ahora os voy a explicar Es ya una tecnología De ruedas directrices De Renault Y que lo lleva este Renault Talisman La caída Con una caída Muy estilo coupé De berlina Muy bonito Le da Aires más Deportivo Y más dinámico A esta saga La óptica Que muerde un poco La aleta Y el portón de maletero Que no abre Con el cristal Sino solamente El portón Y eso también Es algo muy típico De los berlina Dicho esto Vamos a repasar la saga La saga Tiene como detalle principal Estas ópticas Que es la última Tendencia en ADN De diseño De la marca Que va mordiendo Parte del portón Y que la firma lumínica También guarda Toda esta iluminación Para darle un aspecto Más de anchura Más bonito Más cuidado Así que está bastante bien Como os he dicho Tenemos la luneta Oscurecida Como la parte De los cristales traseros Oscurecidos Y el portón Va independiente El portón Es simplemente Esta zona Una buena altura El logo de Renault Con la cámara Aquí incluida Justo dentro del rombo Un detalle Bastante logrado El tema Del logo De talismán Justo en la parte central Y aquí Un pequeño pulsador En formato cuadrado Para poder Abrir el portón Un paragolpes Muy simple Con un pequeño detalle En la parte más baja En negro Con detalles De imitación De salida de escape Lo cual son totalmente falsas Porque las dos salidas de escape Están justo aquí debajo Del paragolpes Como veis Es una saga Muy elegante Muy simple A la vez Pero vamos Es muy atractiva Pulsamos aquí Como veis El maletero Tenemos más de 520 litros De capacidad mínima Aquí tenéis Las capacidades Mucha profundidad Pero como siempre Tenemos Como siempre Tenemos Esta altura O esta boca de carga Muy típica De los Berlina Que nos limita El momento De colocar objetos De gran altura Nos va a limitar Para eso Hay otro tipo de coches Familiares O los SUVs En fin Con una boca de carga Más apta para ello Pero si a ti te da exactamente igual Este aspecto Pues la boca de carga Es buena Porque además Baja un poco Aquí en el suelo Y puedes Tener aquí Una buena altura Para llevar Muchas maletas Equipaje La verdad es que El maletero Está muy muy logrado Llevamos aquí Dos huecos Portoobjetos En los laterales Y justo debajo Llevamos Una rueda De repuesto De recambio Que viene Francamente bien A día de hoy Y no tener El kit Antipinchazos Como veis Un buen maletero El equipaje Como veis Sin ningún problema Dicho esto Vamos a repasar El interior Bueno Vamos a repasar Las plazas traseras Una apertura Con buen ángulo De entrada Y una entrada A este talismán Muy buena Llevamos la banqueta Retrasada Ya que el sistema Del puesto de conducción Se va A una posición inicial Para poder salir Del coche Y aún así Llevamos aquí Una separación De prácticamente Tres dedos De las rodillas Un mullido Confortable Algo durillo También El asiento Es muy grande Pero se recoge Recoge bien Las lumbares No sujetan Demasiado Y eso que soy De espalda ancha Pero Está bien El espacio Debajo del asiento No es de los más altos Pero podemos ir Con los pies Un poco más Debajo del asiento Y no habría problema La banqueta central Ahora llevamos La silla Isofix Para que veáis Que también Para uso de familia Es adecuado Llevamos anclajes Isofix Con canaleta Así que cuidamos Este tapizado De nueva factoría Y nuevo diseño Para el talismán Muy bonito Con vespuntes Está muy muy bien Además llevamos El sistema Top Tether También para Esta silla De retención infantil Y eso Le da un plus Más de seguridad A este coche En la plaza central Pues es un poco más Mullida La parte de abajo Es más mullida Más cómoda Aquí la separación Al techo Son de prácticamente Dos dedos Así que Aún así Estamos Cómodos Como en esta parte central Como llevamos la silla Vamos un poco más incómodos Pero podemos ir En viajes puntuales Con sillas Cómodamente Si no llevamos la silla Vamos tres personas Pues la banqueta central De la plaza trasera Está bastante bien En la parte de la consola Llevamos dos aireadores Simplemente con regulación De caudal Mechero 12 voltios Y dos puertos USB Con un conector auxiliar Bastante bien equipado Sistema de iluminación Interior en LED Y aquí detalles En los reposacabezas Que indica Initiale Paris De esta unidad Los acabados Son buenos Llevamos plásticos De buen tacto A la vista Inserciones Así en gris Muy bonito Estos cromos Piel Aquí plástico Más duro Pero agradable A la vista Está bien combinado Todo el conjunto En los respaldos De los asientos Llevamos dos Pequeños bolsillos Para colocar Alguna revista Un libro Y eso Se agradece Es un coche Que está bien acabado Tiene buen detalle Buena altura Así que En la parte trasera Está muy bien Dicho esto Vamos a la parte delantera Acompáñame Bueno Vamos a ver Las plazas delanteras Como veis Tenemos muy buena apertura Para entrar Para entrar Automáticamente Si pulsamos Ya al encendido El coche Me regula A la posición De conducción Ya voy En buena disposición No llevamos No llevamos Ningún tipo De memoria Para los asientos Son de regulación Eléctrica Pero bueno Está bien Repasamos ya El salpicadero Han mejorado Los detalles En insonorización Y en los materiales Más mullidos Está bien terminado Aquí hay piel Detalles También aquí En símil madera Que le sienta bien La pantalla En formato vertical También está bien Con nuevo formato El sistema R-Link 2 Los aireadores Aquí en los laterales Y aquí en la parte De la conducción Del piloto Un buen volante Con cuero perforado Aquí en esta parte El rombo En la parte central Y en el tercer radio Inicial de París Los botones Tienen un buen formato Un buen tamaño Son fáciles de usar Incluso estas dos paletillas Tienen un formato Que no va a impedir No van a tener Un mal uso En el momento De girar con el volante Así que En ese sentido Lo veo bien Llevamos Esta parte De los limpias Y las luces automáticas Y aquí el mando Del sistema De infoentretenimiento Para bajar Y subir el volumen Ya muy típico De Renault De hace décadas Un cuadro de instrumentos Digital Con parte analógica Con los indicadores De temperatura Y depósito de combustible Y en la parte central Lo que es El cuenta kilómetros El cuenta revoluciones Y todos los demás sistemas De ordenador de abordo Indicadores Todo ese detalle Un head up display En la parte central Para no perder la vista De la carretera Con buen formato Ahora os comentaré La parte dinámica Que tal Y un diseño Que da horizontalidad Da espacio Elegancia Practicidad Yo a mi modo de ver Está muy muy bien logrado Me hubiese gustado Que el salpicadero Que hace algo más unido A los elementos De las puertas No un corte aquí recto Algo que bueno Pero bueno Está bien A mi me gustó Me hubiese gustado Algo más integrado Al conjunto de las puertas Si es verdad Que las puertas Tienen un buen acabado Igual Mullido Piel Aquí este Inserciones en metal Está bastante logrado Llevamos también En las puertas Para llevar bebidas Aquí también llevamos Para dos puertas Bebidas Bastante bien En la consola central Como os he dicho Llevamos esta pantalla En formato vertical Con buena resolución Buen acabado Como veis La pantalla Head up display Se eleva Es un pequeño cristal Refleja allí La información Y todo el sistema De infoentretenimiento Con configuración De perfiles Y como llevar La información Que quieras llevar Allí Y bastante completillo La regulación De las temperaturas Bisona Del clima Justo aquí Y botones de acceso rápido Justo en esta parte central Con Un formato Bastante discreto Y logrado Para abrir y cerrar puertas Los warning Y todo este sistema De climatización De los asientos Y refrigeración El sistema Multisense Solo con el sistema Eco Para pulsar Ir a un acceso rápido Para llevar el modo Eco activado Pero si lo pulsamos Y ya tenemos allí Las opciones Podemos ir a otra opción Que queramos Pero eligiendo Lo desde la pantalla Otra opción Y sistema de parque Automático Para que el coche Aparque automáticamente Y el sistema Start-Stop Aquí una pequeña bandeja Muy simple Pero cabe un móvil Pero va allí Discretamente guardado Y no hay problema No lleva cargador inalámbrico En este Inicial de París Aquí una pequeña Hueco Con mechero 12 voltios Puerto USB Dos puertos USB Y el conector auxiliar La palanca de cambios Con buen tamaño Quizás algo elevada Para mi gusto Esto aquí Hace un formato Un poco extraño Pero bueno Para gustos colores Pero tiene un buen tacto Una faldilla Bueno De piel Con un acabado bueno Y con el sistema manual Justo aquí Al lado izquierdo Sistema de mandos Del infoentretenimiento Con una ruedina Con tres botones Y aquí El sistema Multisense También En formato De único botón Para seleccionar El modo confort De manera rápida Pero también Se nos activa Aquí el sistema Y podríamos elegir Otro sistema Otro modo de conducción Freno de mano automático Y aquí los botones Como de costumbre En la marca francesa Para activar El control de velocidad Y el avisador El limitador de velocidad Vale Simplemente con pulsarlo Ya tendríamos activado Es un sistema Que bueno Renault siempre lo ha usado A mi particularmente No soy muy partidario Esta bandeja Aquí con una tapa Bastante bueno Para no llevar Allí eso a la vista Y aquí Una guanterilla Pequeña Con una buena altura Pero no llevamos Ningún tipo de conector Ni USB Ni mechero Ni nada Y aquí una pequeña bandejilla Aterciopelada Para dar mejor Acabado al conjunto Una guantera Con muy buen tamaño Buena profundidad Todo bien rematado También gamosado Con acabado en cuero Justo en esta zona Sigue siendo Cuero Blando Aquí solo Ya en esta zona De la consola más baja Es plástico duro Pero toda esta zona baja Incluso la guantera Va en piel blanda Tiene un buen tacto Así que hay buena calidad La guanterilla También va Enforrada en piel Al igual que los asientos Y está muy bien Llevamos regulación Del asiento Para descansar Las rodillas Esto se agradece Para largos viajes Los asientos Recogen muy bien Son confortables Tiene buena altura Al techo Así que En ese sentido Está muy logrado Como os he dicho Lleva calefacción Y ventilación Dicho esto Vamos a ponernos al volante Y ver que tal va Este 225 gasolina Del Renault Talisman Acompáñame Bueno había que subirse ya A este Renault Talisman Inicial de París Como os he dicho Es un motor 1.8 De 225 caballos Turbo gasolina Y va acoplado A una caja automática EDC De la marca Con 7 marchas Es un bloque En general Compartido también Con modelos Como el Alpine El A110 Y el Renault Megane RS Por ejemplo Eso sí Con mucha menos potencia En comparación A estos modelos Pero en sí El bloque es el mismo En este caso Esperamos una deportividad O una reacción Al pedal del gas Mucho más dinámica Esta reacción Al pedal del gas Que os comento Viene también Enfocado un poco Al sistema Multisense El sistema de Renault Para la configuración De los modos de conducción Y algunas personalizaciones interiores En este caso El Multisense Va bien Porque si lo llevas En modo Sport Por ejemplo Tenemos una pegada Mucho más dinámica Un poco más de sensación En el volante Un poco más De esa Traducción De lo que está pasando Sobre el asfalto Y viene bien Eso sí Nunca Nunca Esperes Un aire deportivo En este coche No es su objetivo principal Este coche Lo que busca Es confort Y en ese caso En el sistema Multisense Si pulsamos En esta En esta consola Automáticamente Llegamos en modo Confort Un modo donde el coche Se convierte En un crucero Sobre cuatro ruedas Es un coche Muy confortable En todos Sus modos de conducción La suspensión Recoge francamente bien Tiene una insonorización interior Espectacular El coche Apenas se le siente Algo de rodadura Es imperceptible Prácticamente El ruido Tanto del motor Como de la rodadura Así que la insonorización interior De este coche Está muy logrado Las imperfecciones De la suspensión Ahí ha sonado un poco más Base de la cámara Que el propio coche Así que A nivel de insonorización Y de suspensión Está muy logrado A nivel de frenada A nivel de frenada Tiene una muy buena pegada El recorrido del pedal Es prácticamente inmediato Así que en ese sentido No hemos tenido Ningún tipo Ni de fatiga Ni de problema Tanto en recorrido de pedal Como en acuse De algún tipo de fallo En curva En recta En velocidad O no velocidad En ciudad La verdad es que El sistema de frenada Está muy bien Como os he comentado El sistema Ford Control Que lleva esta Generación del talismán Pues simplemente Es el sistema De Ford Control De Renault Que son cuatro ruedas Directrices Las ruedas de detrás También giran Un poco Para ayudar A mover este coche Con más agilidad Estos más de cuatro metros Y medio Se agradece De tener este tipo De sistemas Tanto para uso urbano Para callejear Para aparcar Para ir en zonas Un poco más Pequeñas En aparcamientos Pero también En caso de ir En tramos de montaña En curva Un poco más cerradas Tiene una agilidad Muy buena Muchas veces Me ha dado la sensación De ir en un coche Mucho más pequeño En un coche compacto Y estamos ante un Berlina No nos olvidemos de ello Así que este sistema Ford Control Le tiene como anillo Al dedo A este talismán A nivel de puesto Puesto de conducción El puesto de conducción Es muy bueno Es correcto Tiene una buena sujeción Del asiento Es confortable No esperemos Una sujeción deportiva Para nada Las lumbares Van confortables Pero a nivel A nivel de altura De visibilidad De los espejos Retrovisores Tanto interior Como exteriores Está muy bien Llevamos sistema De ángulo muerto También incluido Como equipamiento De serie Sistema De frenada De emergencia Aviso En voluntario De carril También llevamos El sistema Velocidad de crucero Vamos Llevamos un sistema De equipamiento De seguridad Muy muy completo A nivel de puesto De conducción Además Llevamos el sistema Head up display Con una información En color Para que no pierdas La visibilidad De la carretera Es una pequeña Placa De cristal O metacrilato Que se levanta Y te queda Una altura Buena Y ahí se proyecta Toda la información De velocidad digital El vehículo precedente A qué distancia va Si vas muy cerca Te lo avisa La velocidad Permitida Porque te va Con detección De las señales De tráfico Así que Como os he dicho En equipamiento Está al día Para el uso Del sistema En fuerte Entenimiento Bueno La pantalla Prácticamente Tiene todo el uso Por táctil O usarlo Aquí con el sistema De mando En la consola central Si es verdad Que no está Inclinada En posición Al conductor Y quizás Un tanto bajo Para ver el mapa Te puede resultar Un poco más Engorroso Y distracción Al momento De conducir A nivel de confort Si he echado En falta Una calefacción Al volante Porque llevamos Calefacción Y climatización En el asiento Delantero Y del copiloto Incluso Masajes Como habéis visto Pero nos falta Quizás ese plus De confort Para un coche De este estilo De casi acabado Premium Muy elegante Muy confortable Una calefacción En el volante Yo creo que le vendría Muy bien Bueno A nivel de pegada Como os he dicho A nivel sport Va como un tiro El coche Tiene una pegada Que desde los 1800 Revoluciones por minuto Prácticamente El coche despega Es una velocidad Muy buena Alcanza los 240 km por hora Aunque no lo puedas alcanzar Aquí en España Por supuesto Y alcanza de 0 a 100 En 7,4 segundos Así que Como veis Es un motor Que cumple Con el objetivo principal Que es viajar con confort Tener una buena respuesta Al pedal del gas Poder hacer adelantamientos Ir por montaña Subidas En bajadas También tiene una buena retención Así que está muy bien Si estás esperando Ese corte deportivo Por ejemplo No llevamos levas En el volante Porque el coche No es su cometido Así que Se le echa en falta En mi caso Porque me gusta mucho Tener esos toques deportivos En los coches Porque me gusta conducir Tener un poco más De dinamismo Pero si es verdad Que cuando cambias el chip Y estás en un coche De este estilo Pues realmente No hace falta Incluso si lo quieres llevar En modo dinámico O sport Podemos elegir Aquí el modo manual Y tener Los recortes De la caja de cambios Aquí Con mover la palanca Así que Opción tienes Pero no es Su objetivo principal ¿Vale? En otro tipo De conducción Modo eco Es un coche Un poco más calmado Un coche Que bueno Está configurado Para ello El confort También busca más Ese confort De marcha Ideal Más Relajado Y en todos estos modos Pues el consumo Puede variar Ya sé que estáis Esperando este dato Como os he dicho Anteriormente Es una unidad Que apenas Me lo han dado Con poco rodaje Es una unidad Recién matriculada No llega ni a los mil kilómetros De recorrido Ya hemos hecho Varios kilómetros Y ya hemos pasado Estos kilómetros De recorrido inicial Pero esto nos penaliza Un poco al momento De los consumos Unos consumos Que nos ha dado Un horquilla Entre 8 y 7 8,7 Perdón Y 9,3 De media ¿Vale? Son unos consumos Que quizás Yo me atrevería Decir que con el tiempo Y con los kilómetros De rodaje Puede incluso bajar A los 8,2 8,3 No digo que no ¿Vale? Pero bueno Menos de 8 litros No te va a bajar Este coche Es un coche Con muy buena potencia Buena aerodinámica Este motor También lo monta La Renault Space Por ejemplo Así que en ese sentido Estamos ante un bloque Muy potente Así que va Sobrado Para este Renault Talisman Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Este capítulo Con el Renault Talisman Le hemos tenido Esta versión Del Renault Talisman Hace unos años Un par de años Aproximadamente Y nos resultó ser Un berlina Muy atractivo En esa oportunidad Era un coche manual Aquí os dejo la tarjeta Para ir a esa prueba De nuestra segunda temporada Si mal no recuerdo Pero bueno Esta toma de contacto Ha servido Para comprobar De que es un coche Muy válido Es un berlina Muy atractivo Además por su precio Unos 45.000 euros Me parece que es un coche Muy bien equipado Muy potente En esta motorización 225 Que bueno Para viajar Hacer muchos kilómetros Viene fantástico Un coche que mantiene Una buena dinámica Sin ser deportivo Para nada Pero tiene una buena dinámica Es un coche que incluso En ciudad A pesar de su tamaño Te va a permitir Callejar sin problema Incluso aparcar Con el sistema Ford Control Te va a permitir Esta notable mejora Y a nivel interior Es un coche muy cómodo Muy confortable Masajes en los asientos Buena climatización En fin Está muy muy logrado Agradecemos a Renault España Por la sesión de este Renault Talismán Inicial de París Y a vosotros Si aún no lo has hecho ¿Qué esperas? Suscríbete al canal De Supermotor Online Activa la campana Así te llegan Todas las notificaciones Nuestras redes sociales Facebook Instagram Y Twitter Y Blog de Supermotoronline.com No olvidéis Que ahí está Toda la información Aquí debajo de la caja Tenéis toda la información Sobre la prueba Escrita Galería de imágenes Y más datos Y por supuesto Aquí debajo También del vídeo Podéis comentar Todas las dudas Y todos los comentarios Que os vea pertinentes Sobre esta prueba Muchas gracias Y nos vemos En una próxima entrega Al volante Hasta pronto Así que nada amigos Agradecemos a Renault España Por la sesión De este Renault Talismán Inicial de París De este Renault Talismán